Ramona le dijo a Pancho que no tenía nada que hacer Y Pancho le contestó, y Pancho le contestó Pero que agarra una escoba y ponte a barrer Oye, que agarra una escoba y ponte a barrer Ramona le dijo a Pancho que no tenía nada que hacer Y Pancho le contestó, pero que Pancho le contestó Pero que vete a la cocina y cuela café Oye, que vete a la cocina y cuela café Eso sí, yo no lo haré Pancho y Ramona Pero Moni Pancho y Ramona Oye, Monina Pancho y Ramona Que mira a Marcolina Pancho y Ramona Espérame en la esquina Pancho y Ramona Que vete a la cocina Pancho y Ramona Pero que mira que bien Pancho y Ramona Quiero que mira a mamá Se Pancho y Ramona Ven, ven, que ven Cocino y Ramona Panky Ramona, pero Moni Panky Ramona, ven, ven, Monina Panky Ramona, asoma a la cocina Panky Ramona, mira Ramonita Panky Ramona, ya no te quiero más Panky Ramona, ya vete, vete, vete ya Panky Ramona, pero Moni 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 Panky Ramona, ven, 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 ven Panky Ramona, yo soy hasta a la esquina Gracias por ver el video.